Ahí hay uno. Muerto, muerto. Vale, me acabo de cargar uno. Voy a que no lo revivan. Está aquí a la derecha. Cuidado, lo está cubriendo, lo está cubriendo. Va con katana, va con katana. Que venga uno a cubrirme. Está aquí, se ha hecho una construcción. Vale, muerto, muerto. Otro a la derecha, otro a la derecha. Un segundo squad. Me acaban de matar, cago en la puta. Bueno, voy para abajo. Hemos matado dos. Cuidado, viene uno por arriba, viene uno por arriba. Cuidado que vuela. Vale. Bueno, queda el otro el compañero. Vale, perfecto. A ver si nos revive. Hemos matado dos squads. Rápido que vienen, que los oigo. Están arriba, están arriba. Hay que ser muy rápidos. Cargar. Vale, muerto, muerto. Perfecto. Uy, han tirado una granada, han tirado una granada. Ahí abajo, 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 abajo. Muerto. Perfecto. ¡Guau! Primera victoria. De puta madre, tío. Hostia, qué bien. Qué guay. Buena partida, eh. Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión os traigo el juego de Big Box Population One. Un battle royale en realidad virtual en primera persona para nuestras Oculus Quest con crossplay donde podemos jugar con usuarios también de PC. Una pasada de juego que me ha sorprendido muchísimo. Había oído hablar muy bien del título, pero no lo había podido probar. Y bueno, hace unos días ha salido la última actualización con el pase de batalla y me he decidido a entrar gracias a la gente de Big Box que me han enviado una key para poder analizar el título y me tiene enganchadísimo. Y eso que yo no soy de juegos frenéticos de este tipo. Pero es que el juego está muy bien realizado con mecánicas VR muy bien implementadas que me han metido mucho en la sensación de la inmersión del juego que es brutal. Aparte hay mucha camaradería, hay mucha comunidad española y entonces te lo pasas súper bien disfrutando, pegando tiros, construyendo. Se va cerrando el escenario como si fuera una especie de Fortnite donde se va reduciendo cuando va pasando el tiempo el escenario y bueno, se pegan ahí unos fregados y unos combates que te enganchan muchísimo. Gráficamente está muy bien, sonoramente también y el gameplay es súper divertido. Bueno, vamos dentro a ver qué os parece. Bueno, ya estamos dentro del menú principal de Population One. Un Battle Royale en realidad virtual para nuestras Oculus Quest. Para que tengáis un poco cómo funciona, luego nos meteremos en la partida. Aquí a mano derecha tenéis toda la gente que está conectada. Ya veis que hay mucha comunidad española, que hay un montón de amigos que tengo y es constante la gente que está entrando. Entonces, en la última actualización han incorporado el pase de batalla que esto lo vais desbloqueando a la medida que vais avanzando. A la que vais desbloqueando por puntuación diferentes elementos visuales. Armas, lo que son skins, grafitis para poner. Es una especie de Fortnite en realidad virtual. Pero este tipo de actualizaciones son cosméticas, no influyen en el gameplay. Luego aquí tenéis el equipo a nivel de personalización. Podéis personalizar todos los personajes, que los vais desbloqueando una vez vais avanzando y vais consiguiendo puntuación. Tanto hay masculinos como femeninos. Lo que serían personajes, armas de todo tipo. También hay la representación tridimensional de cada una de las armas. La verdad es que se ve todo muy, muy bien. Luego hay tarjetas con diferentes historias. Títulos con frases épicas. Aerosoles para hacer grafitis. Y bueno, aquí tendríais el inicio. Bueno, aquí tenéis un poco de información como voy durante la semana a nivel de puntuación. Los amigos, qué rango lleva, la puntuación. Yo estoy segundo, la verdad está bastante bien. Luego tenéis una tienda para ir comprando temas estéticos para las armas. ¿Veis? Aquí tengo las monedas que tengo, 85. Esto, por ejemplo, lo podría comprar. Vale 60. Bueno, también todo tema estético. Aparte se va actualizando tanto con mapas, como con skins, como con armas. Tenéis todos los desbloqueables que se pueden conseguir. Por ejemplo, agregando amigos, pues os van dando monedas. Que con estas monedas luego podemos comprar lo que son skins, armamento, deshacios diarios, deshacios semanales. Aquí podéis ver todos los tipos de deshacios que hay. ¿Veis? Lo que hay que ir consiguiendo. Recoge 150 escudos en una partida. Y la puntuación que te da. Por fines de semana. Bueno, esto lo que sirve es para conseguir monedas. Y vais actualizando luego para el tema del equipo. Podéis actualizar lo que son los personajes. Tanto hay masculinos como femeninos. Hay un montón. Los vais a ir bloqueando cuando vais subiendo de nivel. La mano derecha tenéis los amigos que están conectados. ¿Ves? En escuadrón, en partida, en espera si están conectados o no. Desde ajustes podéis configurar el tema del movimiento. Yo la verdad no me mareo nada con este título. Podéis activar el tema de viñeta. La mano dominante derecha. Orientación, estilo de giro, instantáneo. Los grados. Bueno, lo típico. El juego está localizado al castellano. Tanto las voces como los textos. Que esto me ha llamado bastante la atención. También podéis personalizar las armas. Para la amortiguación de movimiento. Influencia a la mano dominante. Modo de ejecución. Color de la retícula. Bueno, muy pro. La verdad es que está muy pro. Y a nivel de general. El tema lo típico de los volúmenes. Del sonido de efectos. De general. De música. De voces. Si queréis ver o no queréis ver sangre. La podéis deshabilitar. Chat de voz en equipo activado o desactivado. El idioma. Español. Dispositivo de salida. Puedes jugar por escuadrones. Son escuadrones de tres jugadores. Y caen 18 personas. Ves que lo pone aquí a la derecha. Puedes jugar en solitario o con amigos contra bots. En solitario. Pruebas de combate. Es una especie de tutorial. Y tutoriales. Aparte con el nivel de dificultad para cada tutorial. Lo vamos a dejar en escuadrones. Y para empezar a jugar. Le daríais a jugar. Y le daríais a todo listo. Bueno compañeros. Pues mira. Acabo de encontrar a un compañero de la comunidad española. Que está conectado. Y vamos a hacer aquí un dúo. Para enseñaros un poco cómo funciona esta última actualización. Se trata de Evoluns. Un compañero que he conocido en este juego. Y me parece que también eres seguidor del canal. ¿No? Evoluns. Bueno. Pues. Yo soy un poco noob. Y él me parece que tiene bastante nivel superior a mí. Como veis ya la skin que lleva ya es skin pro. Yo voy con la skin de inicio. Bueno. Pues lo primero sería coger el modo de juego. Estamos en escuadrones. Normalmente son escuadrones de tres. Pero ahora somos dos. Y le daría a todo listo. Ahora él tiene que activar. También se tiene que poner en todo listo. Y vamos a entrar. El juego es muy importante jugar en cooperativo. Porque sobre todo ya veréis que también hay mucha comunidad inglesa. Bueno. De todo el mundo. Pero si jugáis con compañeros del canal. Pues el tema de estrategia mejora mucho. Porque. Bueno. Os ayudáis entre vosotros. Os avisáis. Mira. Viene uno por arriba. Viene uno por abajo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Es súper importante para poder hacer algo. Ahora está buscando la partida. Estamos a punto de entrar. Y ahora os explicaré un poco cómo funciona. Normalmente es bastante rápido entrar en las partidas. Lo máximo que me ha tenido esperar son cinco minutos. Y si no le dais a cancelar. Y volver a entrar. Y suele encontrar servidor bastante rápido. Aquí ahora empieza la partida. Podéis saltar directamente o coger estas cápsulas. Una vez entráis en la cápsula. Le dais a preparado. Y lo que hace es lanzaros automáticamente. A la zona de juego. Al mapa. Si os fijáis allí al fondo. Veis aquí de color azul. Es al punto donde voy. Y si os fijáis en todo el mapa que me rodea. Hay una línea de color rojo que se va cerrando. Con una línea blanca. Pues el mapa se va reduciendo. A medida que pasa el tiempo. Entonces. Es muy importante estar siempre en la zona de juego. Si apretáis el botón de la izquierda. El gatillo. Os aparece un mapa. Y sabéis la zona buena donde estáis. La blanca sería la zona donde tenéis que estar. Luego podemos tocar esta palanca para saltar. Y saltaríamos. Si abrís los brazos. Fijaros. Lleva una especie de paracaídas para planear. Aquí muy importante. Lo que hay que conseguir son armas y equipamiento. Lo que es. Bueno. Munición. Protecciones. Comida. Un montón de cosas. Así que hay que ir muy rápido a buscar. Esto por ejemplo. Es una especie de escudo. Veis que me marca 5. Tengo la vida y el escudo. Y esto sería munición. Vale. He cogido aquí un arma. La monto. ¿Ves? Cargo. Y la acabo de montar. Si apretáis el botón de la derecha. Mira. Aquí tengo una lata. Que también me la guardo. Botón de la derecha. Veréis lo que llevo de origen. Llevo un cuchillo. La ametralladora. Y luego si vais encontrando zonas. Tenéis que ir desbloqueando. Hay que ir al tanto también. Que veáis que estamos en zona. Aquí por ejemplo hay un arma de francotirador. Cojo el arma. Y cojo las balas. Muy importante. La lata también la cojo. Monto el arma. Vale. Vale. Voy a quitar. Muy largo. Es que me he ido arriba. Ahora me está hablando el compañero. Me acaban de matar a un compañero. Voy a ver si lo revivo. Tengo que ir al tanto. ¿Dónde lo tienes? ¿Sabes dónde está el enemigo? Está el francotirador. Vale. Vente detrás de la iglesia. ¿Veis? Ahora hay un francotirador que lo acaba de matar. Entonces le cojo el tema de esta especie de cosa. Y lo que tengo que hacerlo es cargarlo. Evoluns. Estoy detrás de la iglesia. Vale. Detrás. Por la izquierda. Vale. Ahora tengo preparado para acordarlo. ¿Veis? Tengo que activar esto. Y ahora cuando lo toque. Él está en modo fantasma. Lo reviviré. Vale. ¿Veis? Lo toco y ahora lo acabo de revivir. Vale. Cojo un arma. Aquí al tanto. Porque hay algún francotirador que lo acaba de matar. Vale. Entro dentro. Cojo escudo. Muy importante. Un platanito para luego. Está ahí. Que me está disparando otra vez. ¿Dónde está? Márcamelo. A ver. En frente. En frente de... ¿Cómo te diría? ¿Dónde está? En frente del Crispy S. Vale. Hay una base redonda en medio. ¿La ves? Bueno. Ponme una señal. ¿Me la has marcado? En el mapa. ¿Veis? Ahí uno me está marcando. Está arriba. Un francotirador. Vale. Ahora tenemos el otro compañero arriba. Vale. Voy a coger escudo. Vale. Muy importante armarse. Vale. No lo veo el enemigo. Vale. Este compañero está volando. Está por donde está cayendo el compañero nuestro. A ver. Yo tengo una franco. A ver si lo veo. A ver. La cabeza no hay que sacarla mucho porque... Si no te la revientan. La zona de combate se está reduciendo. A ver. No lo veo. Ahí no hay un arma. He oído una ventana detrás. Sí. Ha sido mío. Ha sido mío. Vale. Entonces el compañero está disparando al otro compañero, pero no lo veo el enemigo. A ver. A ver si cobrirlo. Mira. Este está arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí lo veis. Vale. He fallado porque era mi compañero. Se está cerrando el mapa. Como veis. Veis que se cierra. Esto es muy importante entrar en la zona. Y hay que ir vigilar mucho por todas partes. Aparte ya habéis visto que hay que estar cerca de los compañeros por si matan a alguien poderlo revivir. Yo de escudo estoy bastante mal. A ver si encuentro algún tipo de escudo. Voy a cambiar un arma más corta, una ametralladora. Vale. Voy a subir aquí. Aquí es peligroso. Están disparando y no sé de dónde. Vale. Aquí han matado a gente. ¿Veis? Que está lleno de armamento. Voy a coger todo el tema de una ametralladora más buena. Vale. Cojo una ametralladora más buena y cojo munición. Mira. Un chaleco. Que esto lo que da es más posiciones. Y escudo. Muy importante. Vale. Seguimos cerca los compañeros. De escudo estoy bastante bien. 70. 80. Vale. A ver. Donde tenemos el compañero. Vale. Estamos todos juntos. Estamos en zona. Sí. Estamos en toda zona. Estamos un poco aquí en el hoyo. No sé. Yo me voy a subir un poco a ver las vistas. Voy a subir por el tubo, compañeros. A ver. Que no nos pillen. Vale. ¿Veis? Ahora voy a escalar. A ver qué veo. Vale. Vale. Estoy arriba. A ver si veo algún enemigo. Estamos en la zona central. Vale. ¿Veis? Allí hay uno. A ver si lo puedo matar. Vale. A ver si lo puedo matar. Vale. Vale. La roca esa que tienes enfrente. Vale. La zona, mi compadre, se está reduciendo. No lo veo, pero lo espero. Vale, 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 vale. ¿Lo habéis visto? Está arriba. Y ahora está abajo el otro. El otro está abajo. Vale. Me tiro. Cargo. Vale. No tengo arma. Hostia, mierda. Yo estoy sin munición. A ver si busco. Aquí hay. A ver. ¿Dónde yo estoy? Vale. Acabo de coger munición. Vale. A ver dónde están. Aquí hay. Voy por detrás. Quedan tres escuadrones. Acaban de matar a un compañero. Vale. No los veo. No los veo. No los veo. Los oigo. Ahí hay uno. Muerto, muerto. Vale. Me acabo de cargar uno. Voy a que no lo revivan. Está aquí a la derecha. Cuidado. Lo están cubriendo. Lo están cubriendo. Va con katana. Va con katana. Que venga uno a cubrirme. Está aquí. Se ha hecho una construcción. Vale. Muerto. Muerto. Otro a la derecha. Otro a la derecha. Un segundo escuad. Me acaban de matar. Cago en la puta. Bueno. Voy para abajo. Hemos matado dos. Cuidado. Viene uno por arriba. Viene uno por arriba. Cuidado que vuela. Vale. Bueno. Queda el otro el compañero. Vale. Perfecto. A ver. Se nos revive. Hemos matado dos squads. Rápido que vienen. Que los oigo. Están arriba. Están arriba. Vale. Hay que ser muy rápidos. Cargar. Vale. Muerto. Muerto. Perfecto. Uy. Han tirado una granada. Han tirado una granada. Ahí abajo. 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 Muerto. Perfecto. Guau. Primera victoria. De puta madre, tío. Hostia, qué bien. Qué guay. Buena partida, eh. Veis, aquí tenéis la clasificación. Yo he hecho tres muertos. Reanimación, he curado un compañero y he hecho 332 de daño. Evoluns ha hecho dos muertos, 125 de daño y una reanimación. Y Chris, que es el chico que se ha unido, ha hecho cuatro muertos, 742 de daño y ha reanimado a dos personas. Muy bien. Total es cuadro nueve. Pues muy bien. Compañeros, aquí acabamos de encontrar a dos compañeros más y vamos a hacer una partidita al Operator One, a ver qué tal nos sale. Vamos para adentro. Lo primero que hay que hacer es tener el squad de compañeros. Lo mejor es jugar tres, más que dos. Antes hemos hecho una partida de squad de dos y ahora seremos tres. Le damos a todo listo y vamos adentro. Bueno, ya veis que gráficamente luce bastante bien. Fijaros en el detalle de las manos. Es de cuerpo entero, el skin del VR, que esto pues te mete mucho más en la inmersión. Fijaros que hasta podéis ver los pies, brazos y bueno, ya veis que estéticamente para ser unas Oculus Quest, pues la verdad, luce muy bien. Aparte de esta última actualización, yo creo que se ha mejorado también el frame rate porque lo veo bastante fluido. Calentar, aprender un poco las armas que tenéis, cómo montarlas y bueno, es un poco de calentamiento para que veáis cómo funciona. Ya veis que lo que son las skins están muy logradas y bueno, el juego sobre todo es fluido. A mí no me marea nada. ¿A ti el Ramblo te marea algo el juego o has tenido algún problema? ¿Lo tienes todo limpio, sin márgenes? Vale, pues ya veis que estamos todos aquí inmersos a tope. El Reaper no sé si es español o es de fuera. Vale, vale. Vale, no tienes ningún problema que te llame, que te grabe, ¿no, Reaper? Vale, es que me ha saltado que había otro compañero que me pensaba que eras tú y estaba en otra partida con él que ahora me he liado. Se ponen en el lateral y esto lo que haces es para saltar más cerca y cuanto antes llegas al suelo, pues antes puedes lootear. Hay que caer cerca de los compañeros, ¿ves? Este que está aquí cayendo aquí cerca, yo me voy a la derecha. A la izquierda han caído dos y yo no tengo ni un arma, así que mejor ir a cargar rápido, buscar armas. No tengo ningún arma aún, a ver, derecha. Vale, cargo. Vale. Preparado, ahora tengo una pequeña arma. Ahí hay uno al fondo. Vale, acabo de marcar dónde está el enemigo. De atrás tengo uno, de atrás. Uy, me lo he encontrado. Cojo cuchillo. Vale. Hostia. Estamos aquí en medio del follón, ¿eh? No tengo ni una bala. A ver. Ahora, acabo de cargar. Me quedan seis balas, mal rollo. Oigo pasos y estoy muy mal de vida, a ver si puedo. A ver, a ver, estamos aquí. Necesito tomarme algo de vida. No tengo nada, no. Me acaban de matar, cuidado. Hay un franco. Voy hacia vosotros. Hay gente en iglesia de Ramblodoné, ¿eh? Sí, está top esto de gente, tú. Aquí dice que hay gente. Sí. Sí. Bueno, como veis, vamos a ir a zona, porque se está cerrando. Yo voy siguiendo, aunque esté muerto. Ya veis que una de las cosas curiosas es que os podéis mover y seguir a los compañeros. Entonces, ellos ahora están intentando sobrevivir, porque ya veis que está a tope de gente esto. Un poco complicado. Vale. Síguen dos vivos. Vale. Vale, ha cogido una espada y ya están haciendo defensas, que es una de las cosas curiosas de Polotión. Cuidado a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Tienes dos. Vale. Bueno, partida complicada. Sí, sí. Bueno, es como aquí van de Rambos, se tiran a primera línea, que es lo que pasa. A ver dónde iremos a parar. Le dais a preparados. Listo. Vale. Vamos al complejo. Si apretáis el mapa, ves, complejo sería el del fondo. Aquí tenéis un mapa con todo el nombre de las zonas. Cementerio, desefines, refinería, complejo. Vamos a complejo. Si no tocáis nada, la cápsula aterriza automáticamente en la zona y vais más rápido. Si no tenéis, podéis tirar de aquí y saltáis automáticamente. Luego tenéis armas cuerpo a cuerpo, como katanas, cuchillos, a distancia, tipo francotirador, ametralladoras, pistolas, escopetas, granadas, escudos. Bueno, hay todo tipo de armamento y lo van actualizando en cada nueva actualización. Bueno, se han pasado de la zona. Ahora bajamos a plomo. Y vamos. Lo primero, ya habéis visto, a lutear. Lutear rápido para ir cogiendo todo lo que nos hace falta luego para la partida. El juego no marea nada. Gráficamente se luce bastante bien para ser una quest, como os comentaba. Bueno, cargo. Ya tengo algo. A ver. Esto lo cojo para luego. Armamento. Poca cosa hay aquí. Aquí hay escudo. El escudo, el escudo muy importante es subirlo, porque así aguantamos un poco más. Estas latas también os dan escudo. Esto es nuevo. Os sube el escudo. Esto es una granada. Y una escopeta. No es muy buena esta, pero más vale esto que nada. Vale, perfecto. A ver si encontramos un arma un poco más buena. ¿Dónde están los compañeros? Los compañeros están a la izquierda. Así que mejor ir cerca de ellos, porque si hay algún problema, que nos puedan revivir. El mapa. Estamos dentro de zona. Veis el recuadro blanco. Es la zona donde tenemos que estar. Muy importante. Este arma es mejor. La voy a cambiar. Vale. Perfecto. Más escudo. Esto también es escudo. Venga, perfecto. Más balas. Perfecto. Vale. Hay que ir vigilando también con los francotiradores, que no nos revienten. Vale. Yo voy a la escasa a la derecha. A ver si puedo lutear. Me ha dejado un buen arma. La he cambiado, ves, que la que tenía era bastante mala. Y ahora cojo esto. Esto sería vida. ¿Has probado esto? No. A ver qué es. Es una granada de zona. Genera una cúpula que te dañe a ti al enemigo cada segundo o cinco de daño. Vale. Me la guardo. Ya habéis oído. Es una granada de zona. Entonces va bajando la vida a los enemigos. Vale. Aquí tenemos los dos compañeros. Aquí ha marcado que hay un arma buena arriba. La voy a coger. ¿Veis que ha marcado una MK18? Vale. Sería la misma arma. Vamos a ponernos un poco más de escudo. Vale. De escudo estamos a tope. Ahora me haría falta un... Un arma de corto alcance. O mejor. Vale. Vale. A ver cómo vamos. La zona de combate se está reduciendo. Voy cogiendo balas. Esta no me gusta mucho. Ahora viene... ¿Veis que se cierra la zona? Voy a zona. Y los compañeros han marcado donde han visto algún enemigo. Pues dónde van. Ah, vale. Ah, pues la pillo yo. Si te faltan. Sí. Y aquí hay otra mochila si quieres. ¿Cuántas puedes llevar? Ah, vale. Con esto lo que ganáis es slots para poner más armas, para poner más bebida. Es importante el espacio. Porque si no enseguida quedáis limitados. Vale, perfecto. Así que vamos a coger las ganas. Nos acaba de marcar una zona que hay enemigos. Vale, yo voy por abajo. Yo estoy abajo, a ver. Le he dado 17. Está, ha saltado, ha saltado. Derecha. Estoy sin balas. Mierda. Ya veis que las balas es muy importante. ¿Otro muerto? Vale, voy por la izquierda. ¿La nota? Salta uno. ¿Muerto? Vale, buena. Vale. Pues vamos a la zona. ¿Esto os va bajando la vida? Uy, oigo disparos. Sí, están aquí. A ver, coger balas. ¿A un tiro? ¿Le he dejado un tiro? ¿Bueno? Hay otro en el contenedor. ¿Y otro aquí? ¿Cuerto? Vale. Hay otro al fondo. Hay otro al fondo, sí. Sí. Lleva katana, ¿eh? Lleva katana. Vale, muerto. Vale, cojo balas. Iba súper mal de balas. ¿Quieres balas, Ramblos? ¿Está bien? Sí. No. Vale. Y proveedor de balas. Vale, vamos bastante bien. A ver. Hay que ir vigilando. No, de momento voy bien. Voy a tope de escudo y de salud también. Perfecto. Aquí está el drop sin coger, ¿eh? Vale, pues me acerco. Yo balas de la meclayadora. Vale, perfecto. ¿Puedo ir por aquí? Vale, escudo a tope. Aquí pasa arriba, ¿eh? Por aquí. Cuidado. Voy por detrás. Está detrás, está detrás. Me ha matado. Está casi muerto el de la izquierda. Por detrás, por abajo. Aquí debajo tuyo. Cuidado, Ripper. Vale, muerto. Buena, buena, buenísima. Muy buena. Vale. Perfecto. Bueno. Pues gran partida. Bueno, como veis, un juego que he disfrutado un montón. Lo recomiendo. Compra súper recomendada. Si os lo queréis pasar bien, súper rejugable. Porque es el típico juego que puedes jugar cientos de partidas. Que va evolucionando, vais progresando. Un montón de retos, de trofeos, de comunidad, quedadas. Muy divertido. Gráficamente está muy bien. Sonoramente también. Y sobre todo el gameplay. Que te metes mucho en los fregados. Súper divertido. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.